Música 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 Agapito lo ye e más el pulpo Agapito lo ye e más el pulpo Lo ye guay más es a rumpipa Es imájesé lo cuñal Es imájecelo, cuñá, vendí, ve, cuera, ovo, acuajá Agapito, lo ye, ema, el culco, agapito, lo ye, ema, el culco, lo ye, cuajá Es imájecelo, mitad, es imájecelo, mitad, la cuñá, ovo, acuajá Vete, hipope, opocó, la hipule, otro hipope, opocó, y toijole Andro hipope, opocó, y rodíale Andro hipope, opocó, la hipuájole Andro hipope, opocó, je, mi cojole Andro hipope, opocó, y toijole Andro hipope, oipea, o lombón, o yupi, ojecú, o popón, oipea, ojecú, o baga ¡Sí, señor!